¡Vamos a compartir sobre un tema que quizá es necesario que aclaremos como Iglesia y que aclaremos nosotros como creyentes en estas fechas. Dejadme que os pregunte. Como digo, no es una predicación donde vamos a desgranar ningún pasaje, pero sí que nos vamos a anclar en unos pasajes para aprender a seguir pensando de una forma bíblica. Voy a empezar con unas preguntas trampa. ¿Tenemos que celebrar la Navidad o no? ¿Es lo que celebramos el 25 de diciembre una fiesta de origen pagano? ¿Son elementos como el árbol de Navidad o las decoraciones, símbolos paganos que tenemos que rechazar? ¿O son cosas que más bien nos ayudan en estas fechas a centrarnos en Dios? ¿Tenemos que decorar o no tenemos que decorar la Iglesia? Supongo que ya tengo la atención de todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y podríamos preguntarle, ¿vale la pena que nos liemos ahora a pensar en esto? ¿No sería que mejor cada uno en su casa haga lo que quiera? No lo pensemos, no nos metemos aquí y no buscamos ningún lío con nadie. Bueno, quizás sí que sería más fácil hacer eso. Pero, si hiciéramos eso, entonces no pondríamos a prueba la unidad de esta Iglesia, ¿verdad? No podríamos poner a prueba si realmente nos amamos, no nos amamos, si aunque no estemos de acuerdo podemos convivir y tener comunión. Entonces, creemos que vale la pena dedicar un día al menos a hablar de este tipo de cuestiones. Y, como digo, aunque no es una predicación, déjame que inicie con dos textos que nos pueden ayudar un poco a centrarnos en este tema. Primero es Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad. Ahora vamos a Romanos 12, 1 y 2, que también casi lo sabemos de memoria, pero lo leo en la Biblia de las Américas. Dice así, Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Por qué he escogido estos dos textos? Bueno, ante las preguntas que he hecho antes sobre la Navidad, sobre los orígenes de la fiesta y todo, podemos caer en dos extremos. En el mundo evangélico, sobre todo, hay dos masas. Digamos, hay una corriente que se opone a todo lo que tiene que ver con la Navidad, porque opinan que todo es de origen pagano, que en tal año el emperador Constantino mezcló todas las tradiciones, lo juntó todo y desde entonces todo se ha mezclado. Y, en este caso, pues estos creyentes no solo a veces no celebran, sino que en los casos más extremos lo que hacen es juzgar a otros creyentes que sí lo hacen, incluso llegan a cuestionar si realmente son creyentes. Si es que como celebran la Navidad y la Navidad es pagana, yo no sé si realmente están convertidos. Eso es uno de los extremos en los que podemos caer. Por otro lado, está el otro extremo. El otro extremo es caer en el espíritu navideño que el mundo nos vende, ¿verdad? Un espíritu caracterizado por el derroche, la ostentación, la hipocresía, el entretenimiento. Un espíritu que hace que nos olvidemos de lo que realmente celebramos en Navidad y nos centremos en el envoltorio más que en el propio regalo, ¿verdad? Entonces, estos textos que he escogido en Filipenses 4, en Romanos 12, lo que hacen es un poco ayudarnos a centrar nuestra atención como creyentes en lo que estamos llamados a hacer. Por un lado, nos ayudan a pensar en lo verdadero, ¿no? A no estar centrado en mitos, en informaciones falsas que pueden condicionar nuestro pensamiento. Por otro lado, nos llama a no adaptarnos a este mundo, a no aceptar automáticamente lo que este mundo nos vende porque nos parezca atractivo, sino que nos llaman estos textos a buscar la voluntad de Dios. Vamos, entonces, a entrar a tratarlo brevemente. Obviamente, no vamos a poder responder a todas las preguntas que surgirían ante un tema así, ¿vale? Pero nos podemos hacer una idea general y luego, pues, extraer algún principio que nos sirva para nuestra forma de vida. Primero, vamos a hablar sobre lo verdadero, ¿no? Dice Pablo en Filipenses que en lo verdadero, tenemos que pensar en lo verdadero, ¿de acuerdo? En estos últimos años, especialmente con la aparición de Internet y las redes sociales, digamos que ha habido un boom de información sobre los orígenes de la Navidad, ¿de acuerdo? Hay miles de artículos colgados, mucha información, muchas veces contradictoria, ¿verdad? Y estas son algunas de las cosas que se dicen sobre la Navidad. Por ejemplo, se dice que la celebración, pues eso, es de un origen pagano que tiene que ver con el festival o de Saturnalia o la fiesta del Sol Invictus, una fiesta en el honor del dios Saturno, también se ha relacionado con el culto al dios Osiris de Egipto, a la diosa Mitra, a otro dios llamado Dionisio, etcétera, etcétera. Se dice también que el árbol de Navidad tiene su origen en religiones, pues, paganas, algunas de la época del exilio, ¿verdad? Con las aseras, que habla del Antiguo Testamento, luego otros dicen que tiene que ver con dioses de cultos nórdicos del norte de Europa, etcétera, etcétera. Como digo, hay muchísima información circulando por Internet sobre ello, a veces nos envían vídeos, nos envían artículos, y claro, leemos todas estas cosas y como que nos escandalizamos, bueno, ¡ay, señor, qué hemos estado haciendo todos estos años! El problema de todo esto es que cuando te pones a corroborar las fuentes, cuando te pones a investigar profundamente todas las cosas que dicen sobre todos estos orígenes paganos, te das cuenta que no hay referencias, en ningún momento citan a las fuentes, simplemente dicen cosas que han escuchado, que han leído, pero sin referenciar las fuentes. Y si te pones a buscar, a buscar, a buscar, te das cuenta de que no hay evidencia histórica que apoye todas estas afirmaciones. O sea, no hay documentos que certifiquen ni que apoyen que la celebración de la Navidad provenga de un origen pagano. Más bien, lo que encontramos a nivel más académico, si nos ponemos serio, es que la celebración, que podríamos decir, del 25 de diciembre, del nacimiento de Jesús y todo eso, es previa a estos cultos paganos, por ejemplo, el de Saturnalia y estas celebraciones que ocurrían en el Imperio Romano. Y sé que algunas personas de esta Iglesia creen en este origen pagano de la Navidad, creen en estas conexiones que hay entre fiestas a dioses romanos y el 25 de diciembre, etcétera, etcétera. Y no es mi intención, en ningún caso, ofender a nadie. Os lo digo de verdad. Pero es necesario que, como cristianos, estemos aferrados a la verdad y que no vivamos en la oscuridad de la mentira. En este caso, tenemos que decir que la evidencia histórica apunta que más bien la celebración de Navidad es previa a otras celebraciones paganas. O sea, que el tema del 25 de diciembre relacionado con el nacimiento de Jesús, hay documentos… Se ha ido al sonido… Me oís igual, ¿verdad? Vaya, yo quería enviar este vídeo por los… Ahora se vuelve a escuchar. Vale, yo quería enviar este vídeo por el grupo de Iglesia porque hay muchas personas que realmente le dan vueltas a esto, pero que no están aquí, así que intentaremos que circule esta información. Como decía, hay documentos relacionados con el cristianismo de hasta el año 200 después de Cristo que ya mencionan el 25 de diciembre con esta celebración especial. Y esto es mucho antes de que Constantino existiera e impusiera el cristianismo como religión oficial del Estado. Bueno, como digo, hay muchas teorías, hay mucha información, pero cuando te pones a estudiarlo te das cuenta que no hay base histórica para decir que la celebración de Navidad es de origen pagano. ¿Por qué se celebra entonces el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús? Bueno, aquí tampoco es que podamos tener 100% seguridad el por qué, pero lo más probable es que esa fecha fuera asignada por una tradición judía que decía que los profetas morían el mismo día del año que habían sido concebidos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacían esta gente era, calculaban que Jesús había muerto el 25 de marzo, calculaban nueve meses y decían, como Jesús fue concebido y fue muerto el 25 de marzo, pues nace el 25 de diciembre, ¿vale? Esto no es bíblico, esto en ninguna parte de la Biblia sale, esa tradición judía no tiene ninguna base bíblica, ¿de acuerdo? Pero esa tradición nos ayuda a entender por qué podría ser que se celebraba el 25 de diciembre. Otra fecha posible, el 6 de enero, que aquí celebramos reyes, digamos, y la tradición ortodoxa, en este caso, celebra allí el nacimiento. Bueno, hay una mezcla de fechas. Lo que tenemos que tener claro es que la Biblia no nos habla de las fechas, la Biblia no nos dice qué día nació Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros no tenemos que preocuparnos de defender ante nadie en el mundo, no, Jesús nació el 25 o Jesús nació el día 6. Para la Biblia, para el Señor, eso no es lo importante. Igualmente, es necesario entender, como decimos, que la celebración navideña no es una celebración de origen pagano, por mucho que los artículos en internet digan. Todos estos mitos, además, muchas veces son apoyados por ateos, porque ¿qué pasa? Que los ateos siempre buscan burlarse de los cristianos. Entonces, han encontrado una vía para burlarse de los cristianos diciendo que toda nuestra celebración de Navidad tiene su origen en esos cultos romanos, ¿no? Y en vez de celebrar a Jesús, celebran a Dionisio, el dios del vino, ¿vale? Y lo usan para reírse de los cristianos. Incluso han hecho películas sobre esto y van afirmando cosas que históricamente son falsas, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es que no chequean sus fuentes, no investigan correctamente. Por tanto, hermanos, la Biblia nos llama a pensar en lo verdadero. Igualmente pasa con el árbol navideño. Algunos incluso apuntan a que hay un pasaje en Jeremías 10 que parece estar hablando de lo que después sería el árbol de Navidad. También se habla eso del culto de Asera y otra vez pasa lo mismo. Igual que con la fecha, no encontramos ninguna evidencia histórica que relacione el tema del árbol de Navidad con un origen pagano del árbol de Navidad. De hecho, lo curioso es que una de las historias más populares en cuanto al árbol de Navidad o una leyenda, o sea, esto no está escrito en ningún sitio, era simplemente tradición oral, pero lo más curioso es que una de las leyendas más extendidas sobre el árbol de Navidad tiene que ver con Lutero que decía que iba por un campo de noche y una vez a través de un árbol se fijó en el brillo de las estrellas y en ese momento, al ver el brillo de las estrellas, se sintió muy feliz de pensar cómo Jesús había descendido del cielo, había, de alguna manera, se había despojado de lo que allí tenía para venir a vivir entre nosotros y a entregarse por nosotros. Entonces, lo que hizo al final fue llevarse un árbol a casa para poder explicarle a su familia lo que había pensado y recordar de alguna manera esta venida de Jesús. Esto es una leyenda, no está corroborado en ningún sitio, pero es curioso que sea una de las más populares a la hora de explicar el origen del árbol. Por supuesto, no estoy diciendo que el árbol venga de Lutero, ¿me entendéis? Sea como sea, tenemos que tener claro que cuando hablamos de la Navidad no estamos hablando entonces de una fiesta de origen pagano y mucho menos cuando hablamos de la Navidad lo que no tenemos que hacer como cristianos es juzgar a otros cristianos que la celebran de una forma diferente a la nuestra o con la que no estamos nosotros de acuerdo. La Biblia, en este caso Pablo, nos llama a pensar en lo verdadero y esto requiere muchas veces no creerse todo lo que leemos a la primera sin corroborar las fuentes, las fechas, etcétera, etcétera. Muy bien, pasamos a la otra cuestión, al otro bando, ¿de acuerdo? Porque hemos ahora visto cómo tenemos que estar aferrados en la verdad, pero ahora vamos a la cuestión de Romanos 12. No os adaptéis a este mundo. El otro extremo en el que podemos caer en estas fechas es en apropiarnos del carácter superficial de estas fiestas, del carácter mundano con el que nuestro entorno celebra la Navidad. Si nos damos un paseo por la Rambla, nos damos cuenta que todas las tiendas pues tendrán su arbolito, sus luces, regalos, ofertas especiales, el hilo musical así muy navideño. También pasa en las comunidades de vecinos, en nuestras empresas, en muchos sitios, ¿verdad? Vemos que está muy bien decorado y están celebrando la Navidad. Ahora, si nos fuéramos al 99% de estos sitios y les preguntáramos, oye, ¿te interesa Jesús? ¿Qué nos dirían la mayoría? Les importa un pimiento Jesús, ¿verdad? No hay relación entre lo que externamente muestran, esa pomposidad y esa felicidad que aparente de la decoración con lo que hay en el fondo. Jesús les da igual. De hecho, odian a Jesús, ¿verdad? El año pasado en el Parlamento aquí de Cataluña hubo un poco de polémica porque unos partidos decidieron que no se tenía que poner el Belén porque el Belén era algo excesivamente cristiano. Estaban de acuerdo en poner el arbolito. Eso no les generaba ningún problema porque, bueno, era algo bonito y era algo que les recordaba Navidad, pero el pesebre era demasiado de Navidad, demasiado cristiano. Entonces, este mundo lo que busca, ¿qué es? Pues dejar a un lado a Jesús y centrarse en un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos llamados a hacer como iglesia? ¿Estamos llamados a hacer lo mismo que hace el mundo o vivir las Navidades con el mismo espíritu que las vive el mundo? Bueno, claro que no, porque nosotros sí que conocemos el verdadero significado de la Navidad. Nosotros sí que celebramos que Dios envió a su Hijo, Jesús, que Jesús se encarnó, que vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Pero, ¿qué pasa? Que aunque sabemos lo que estamos celebrando, desgraciadamente muchas veces nos podemos contagiar de este espíritu de superficialidad y podemos olvidarnos de lo que realmente estamos celebrando. Si le damos más importancia a las fechas, a las decoraciones, a los regalos, ¿estamos realmente celebrando la Navidad? Si dejamos de venir un domingo al culto porque queremos descansar mejor, porque estuvimos de fiesta hasta tarde, hasta las tantas, ¿realmente estamos celebrando la Navidad? Es importante que los cristianos en estas fechas estemos realmente centrados en lo que más importa. Es importante que demos testimonio a los que nos rodean de que lo más importante no es lo externo, sino lo eterno, lo que perdura, lo que no perece. Colosenses 3.1 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, ¿cómo resolvemos entonces todas estas cuestiones? ¿Está bien? ¿Está mal celebrar la Navidad? ¿Tenemos que decorar? ¿No tenemos que decorar? Fijaos lo que dice Pablo en Romanos 14, versículos del 5 al 8. Está hablando de un problema que había en la Iglesia y era que pues unos no querían comer carne o no querían comer ciertos alimentos porque venían del judaísmo, otros venían de otros contextos donde podían comer de todo, se juntaban en la Iglesia y ¿qué pasaba? Pues que unos juzgaban a otros y decían, es que no se puede comer esto y los otros decían, sí, sí, se puede comer de todo, eres tú el hermano débil que no te enteras y había conflicto. Entonces Pablo está intentando resolver esta clase de conflicto y dice, Romanos 14, a partir del versículo 5, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Y aquí viene lo importante, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo está llamando a estas cosas secundarias, no nos tienen que dividir, pues unos celebrarán tales fiestas porque les gusta y eso está bien porque lo hacen para el Señor. Habrá otros que no celebren ciertas fiestas o ciertas comidas y está bien porque lo hacen para el Señor. Pablo no está diciendo, no, solo hay una forma de adorar al Señor. No, no, no. Está hablando de que puede haber diversidad dentro de una iglesia. Pero está llamando a la vez a los creyentes a decir, no vives para ti mismo. Nosotros no vivimos para hacer las cosas que nos gustan a nosotros para imponer lo que nosotros queremos a los demás, sino que Pablo está diciendo, no, no, vivimos para el Señor. Ni siquiera vives ni mueres para ti mismo. Vives para el Señor. Por tanto, por un lado, tenemos que la fiesta de Navidad no es de origen pagano. ¿Significa esto que estamos obligados a celebrarla? Por supuesto que no. La Biblia en ningún pasaje nos dice que tenemos que celebrar la Navidad. No hay ningún versículo que nos ordene decorar las iglesias, nuestras casas, poner un arbolito, cantar canciones navideñas. Todo esto no es obligatorio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿está mal celebrar la Navidad? Para nada. Por supuesto que no. De hecho, si nos fijamos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que Dios prescribía para su pueblo muchas fiestas anuales. O sea, que Dios pretendía que su pueblo tuviera un cierto ritmo anual, que tuviera unos ciclos donde se paraba de forma especial y pensaba en la obra de Dios del pasado. ¿Vale? Entonces, y no era una fiesta al año, era, si leéis el Antiguo Testamento, diréis que el pueblo de Israel cuando trabajaba, porque estaban siempre de fiesta. ¿Vale? Entonces, ¿está mal celebrar la Navidad? Para nada. De hecho, podría ser bueno, porque vemos que Dios quiere que su pueblo de forma constante, cíclica, esté recordando su obra en el pasado. Puede servir la Navidad, entonces, también como esta fiesta donde recordamos de forma especial que Dios se hizo hombre y vino a la Tierra. también puede servir esta fecha para que nos acerquemos a otros que durante todo el año nos enseñan la puerta, no quieren saber nada de Dios, no quieren escuchar el mensaje del Evangelio, pero en las fiestas tenemos como una entrada por el tema de la Navidad. Ah, ¿tienes regalos que celebrar la Navidad? Ah, pues yo también, mira, déjame explicarte lo que es. O sea, la Navidad nos brinda una oportunidad buenísima para poder compartir el Evangelio. Podemos aprovechar que la gente está más receptiva, podemos tratar de que entiendan el verdadero mensaje de la Navidad. ¿Está bien o está mal decorar la Iglesia? ¿Es pecado poner un árbol o no es pecado? Pues no es pecado ni decorar ni poner un árbol ni en tu casa ni en la Iglesia. Eso lo tenemos que tener claro. Claro, no es pecado siempre y cuando tampoco se convierta en un ídolo. ¿Verdad? Porque, ¿qué puede pasar si nuestra Navidad, por ejemplo, es menos especial porque no hay decoraciones o porque no tenemos un árbol? Pues entonces tenemos un problema porque podemos estar más centrados en lo externo que en lo eterno. Ahora, ¿está bien que podamos decorar? Por supuesto que sí. ¿Podemos tener las cosas más bonitas en esta época del año? Claro que sí. Y si hay gente que lo puede hacer y si hay medios para hacerlo, pues lo hacemos, obviamente. ¿Verdad? Asimismo, también, si nuestra forma de celebrar la Navidad se parece mucho a la forma en la que el mundo celebra la Navidad, pues también tenemos un problema. si hacemos con el mismo espíritu, entonces, quizá no tiene sentido lo que hacemos. Si para nosotros se vuelven más importantes, pues eso, o decoraciones o regalos, comidas familiares, lo externo, pues entonces valdría más la pena que no celebremos nada. Si yo digo que para mí la Navidad es súper importante y me encanta y tal, pero luego en Navidad, por ejemplo, desaparezco de la Iglesia y no veo a mis hermanos que están celebrando lo mismo que yo, ¿tiene sentido eso? Seguramente no tiene ningún sentido. Aunque la Navidad no es de origen pagano, los cristianos corremos el peligro de celebrar la Navidad como los paganos, como los que no creen en Jesús, como los que solo quieren fijarse en lo externo y no en lo interno. En cuanto al tema navideño, pues ¿qué es lo ideal para un creyente? Pues no caer en ninguno de estos dos extremos. Por un lado, no pensar que la Navidad tiene que ver con lo pagano y entonces estar juzgando a otros creyentes por celebrar la Navidad. Por otro lado, no tenemos que caer en el extremo de celebrar igual que celebra el mundo. ¿De acuerdo? Así que, hermanos, aplicamos también el concepto que Pablo nos enseña en Romanos 14. Algunos lo celebran porque les gusta y lo hacen para el Señor, otros no lo celebran porque no les gusta y lo hacen por el Señor también. Acabamos ya. ¿Está bien decorar o no decorar? ¿Ha quedado claro? Podemos decorar y lo vamos a hacer, ¿verdad? Después del culto, gracias a Dios, hay personas que se han presentado voluntarias para hacerlo y lo podemos hacer. ¿Está mal poner un árbol? No está mal. No es pecado, no es pagano. Que quede bien claro, ¿de acuerdo? Pero también recordemos de no celebrar la Navidad como la celebra el mundo. Así que, dicho esto, como digo, no era una predicación al uso, aunque me he enrollado más de lo habitual. Ya la próxima vez ya volveremos con Juan 17 en enero. Pero sí que creía necesario que pudiéramos hablar de esto de forma abierta y aclarar algunas cuestiones porque también ha habido personas que han estado preguntando estos días y vale la pena que demos una respuesta, ¿de acuerdo? Vamos a orar, aunque vamos un poco justos de tiempo, por favor, que una o dos personas respondan al tema que hemos hablado y que podamos pedir por unidad en la Iglesia, que podamos pedir para que aprovechemos además estas fiestas para dar testimonio y dar a conocer el mensaje del Evangelio. Gracias.